¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la entrada de la nueva era y con lo que se está haciendo, porque estamos en medio de una guerra, mis queridos amigos, del mal y del bien. Y bueno, tenemos que estar fuertes para sobresevarla y vamos a salir bien parados los que sepamos manejar esta locura energética que estamos viviendo. Pero pronto salimos, pronto salimos porque la energía buena es la que va a empujar y no hay quien la pare, porque son los astros. Y los astros van a ir corriendo la energía mala por más que haga una guerra y peleen. Bueno, te cuento que esto es tarot evolutivo. Tú ya sabes que esto no abarca a todos, porque es imposible en una lectura compartida en YouTube abarcar a todos, a todos los cristianos. Y menos el tratar cosas personales de cada uno, ¿verdad? Esto es energía evolutiva, ¿con qué energía vas a contar que te envía el cosmos? Vas a trabajar con eso. La carta te va a decir cómo aprovecharla mejor, tú lo haces o no, porque es libre albedrío. Si no te encuentras en esta lectura, puedes ir al canal, sección videos y buscar cualquiera de las anteriores que está vigente, porque en la evolución el tiempo es cuántico y cada persona lo maneja a su tiempo. Esto te puede pasar ahora o más adelante. Busca a tus ascendentes o luna también y a su vez, a su vez esta carta va a servir para otros signos que tengan ascendente o luna en ti. Mira, aquí sí, la energía es la que estás entrando. Y está muy conectada, ya te hice la lectura general, está muy conectada también con lo que salió así. Crecimiento holístico, espiritual, general, es tu momento para dedicarte a eso. No sé si en aprendizaje de terapias, alternativas, cosas de crecimiento. Por ejemplo, ves aquí el libro, aquí hay un pergamino con sabiduría antigua, los cuatro elementos. Hay un velito que indica que te falta un aprendizaje, que te falta un empuje para llegar a más aprendizaje, pero que ya estás en el camino. Hay un ojo aquí abierto, del espíritu. Estás lista o listo para crecer completamente, o sea, para crecer holísticamente. No en una cosa, ni en algo terrenal, pero por supuesto, este crecimiento abarca todo, incluso lo terrenal. Vamos a ver qué te recomienda la carta. Mira, tomar una decisión. Dice que tienes que tomar decisiones que tienen que ver con sentimientos. Esto te salió cruzado, así como lo tengo. Que es los enamorados, que habla de decisiones. Hay algo pendiente. Algo pendiente que la carta te dice. ¿Ves que las dos personas están con los ojos cerrados? Están pensando, tienen que decidir. Tienen que decidir. Mira, él tiene la mano en su plexo solar, que es donde están las emociones, y esa tiene la mano en el corazón. Hay que decidir entre estas cosas. Hay algo que te ocupa los sentimientos, pero que estás evitando tener que decidir, y lo vas a tener que hacer por tu bien, y para poderte librar de la energía pesada, avanzar hacia ese crecimiento holístico, y tomar tu camino. Desde el año pasado hasta ahora, más o menos un año atrás, al principio sufriste varios cambios. Hubo unas cosas que se modificaron en tu vida sin que tú lo buscaras. Se movieron muchas cosas, muchos acontecimientos distintos. Bueno, aquellos que no le pasó, no estarán en esta lectura. O posiblemente esto va a ser más adelante, y estos cambios todavía están por suceder. Aquí, después de estos cambios, un gran empuje. Hubo movimientos, traslado del lugar. Estamos hablando del amor. Los cambios fueron en cosas que tienen que ver con sentimientos, afectos. Como esta lectura del amor en general, porque tengo otro canal que es para temas pareja exclusivamente. Esto puede ser de temas de pareja, o puede ser de otros afectos. Padres e hijos, hermanos, familia, amigos cercanos, personas especiales, aunque no sean parejas. Entonces, decíamos, hubo muchos cambios y luego hubo un movimiento. Te trasladaste del lugar, o te mudaste del lugar. Tal vez relacionado a los afectos, cambiaste de casa, de trabajo. Y algo tenía que ver con los afectos. Todo ese cambio y ese traslado. Y ahora aquí está una decisión pendiente, todavía, que tiene que ver con afectos. Mano en las emociones, mano en el corazón. Y hay una necesidad de decidir algo, algo que es muy importante para el futuro de tu vida. Decidir algún compromiso, o dejar a alguien, o como sea. Esto es lo que viene de afuera. Y afuera te viene, mira, esta es la energía. Ay, qué hermoso, porque hay combinación. Me gusta. Esto para el amor es bueno. Aquí hay una combinación. Una energía de un tipo, energía femenina. Y tú reaccionas con la energía complementaria a esta persona. Aquí veo que se puede formar una pareja. Sí, sí. Se puede formar una pareja y tiene que ver, es una pareja asentada, ¿no? Emperador y emperatriz. Aquí hay independencia, hay hogar, hay dinero, hay compromisos, hay cuidados. Esa cuida el hogar. Tiene una pancita aquí cuidada por un escudo familiar. Cuida a su familia, le gusta proteger, dirige las cosas. Y las dirige muy bien porque las dirige con afecto, con sabiduría y afecto. Él mantiene el hogar, también es líder, también es seguido. O sea, puede formar una pareja muy estable y con muchas miras a futuro, a formar familia, a tener una seguridad. Qué bonito, ¿eh? Bueno, vamos a ver aquí lo que viene, lo que está en tu mente y tu subconsciente. Mira, en tu mente el equilibrio. Aquí me dice que buscas el equilibrio, que lo estás deseando. Y se te va a dar, y sí, aquí tomas esa decisión, pero estás basado todo en algo muy espiritual, ¿eh? Todo en algo muy holístico, muy completo. Quieres un crecimiento para tu vida y para el amor, en el amor, pero muy completo. Quieres amor estable, amor que sea seguro, amor. Y también quieres seguridad económica, quieres pasar bien, no quieres pasar necesidades, quieres formar una familia y tener seguridad. Y sabes qué, qué te va a dar. Pero hay una decisión que tienes que tomar antes, ¿eh? Aquí dice que la mente tuya busca el equilibrio. Y por aquí dice que en tu subconsciente estás buscándote una verdad interior. Esto puede ser para decidir, obviamente, ¿no? Es decir, para saber qué hacer, estás buscando una verdad propia. Porque has estado muy confundido o confundido con el tema de qué hacer con el amor, con alguna pareja tal vez que tienes que dejar. O tal vez la decisión puede ser también dejar de estar soltero y comprometerse. O puede ser cambiar una pareja por otra. O dejar a alguien para estar libre para un futuro cuando aparezca esa persona, en pos de un hogar diferente. Alguna decisión tienes que tomar. Y veo que estás buscando una verdad interior para poder terminar de decidir. Y quieres decidir bien, seguro, seguro de lo que vas a hacer es lo que tú quieres. Y aquí la resolución final. La resolución final, que nunca es para todos, como digo, porque hay muchas resoluciones según individualidades. Pero capto la mayoría nada más. Aquí tenemos el sumo sacerdote y la fuerza. El sumo sacerdote y la fuerza nos hablan de... Mira, tú vas a estar... Para esta decisión, tienes la fuerza que necesitas. Hay fuerza interior, decisión. Vas a saber enfrentarla a la decisión. Y te vas a reestructurar. Vas a formar una estructura de vida que hasta ahora venía como muy desordenado en el amor. Es decir, no sabías muy bien dónde estabas, qué querías hacer, si querías avanzar en algo o no. Pero ahora te vas a estructurar. Veo aquí un camino hacia un amor muy estable, algo muy definido, algo de hogar, algo con muchos valores, con muchos valores de familia, con mucho sentimiento de futuro, de protección, de tener algo seguro para la vida. Y lo vas a lograr, Piscis, lo vas a lograr. Viene ahora un gran empuje de energía que tú vas a aprovechar muy bien. Te deseo abundancia de todo lo bueno para tu vida. Amor, paz, muchas bendiciones. Queridos amigos, les recuerdo a aquellos que se quejan de que no les llegan mis lecturas, aunque estén suscritos, que no es solo suscribirse. Hay que tocar la campanita y después la opción que dice todos, para que YouTube te mande mis ideas. Bueno, les deseo abundancia de todo lo bueno. Amor, y nos volvemos a ver pronto en este video que voy a hacer para todo el mundo. Si estén atentos, lo voy a subir al canal general y lo voy a compartir en todos mis canales, porque si no están suscritos en todos, no les va a llegar. Así que por las dudas busquen mi canal general, si no lo tienen, el de lectura general me lo piden y les dejo el mío. Bendiciones para todos, amor, paz, y nos vemos pronto en las próximas lecturas. Gracias.